Antes que nada, felicidades. Regresó el Jeffy que extrañaba a la afición. No, gracias a ustedes por el apoyo a la selección. Del que la tribuna hablaba con nostalgia. Está concentrado, está Ramos, que nos pasa la voz. Tengo cuatro eliminatorios y nunca he visto algo así, o sea, impresionante. El poderoso atacante, Jeffy el Imparable. Lo único que tenía en mente era poder hacer un gol. Hoy partió Jefferson Farfán Guadalupe. Aquel jugador que abrió el sendero rumbo a Rusia. Antes de su partida, recibió un equipo de la banda del chino. Felicidades a nombre de todos los hinchas. En la banda hemos estado pendientes de este proceso. Estamos felices por ustedes y bastante agradecidos. No, gracias a ustedes por el apoyo a la selección. Y por ser unos hinchas más de la selección peruana. ¿Ya has podido descansar en estos días? ¿Ha sido complicado? ¿Aún estás con un gran... No, ha sido un poco complicado, aún no está con el pensamiento del partido y... Ahí estamos acá, detrás de Farfán. Detrás de Farfán. Estamos atrás de Farfán. Acá lo vamos a ver. Y es bien difícil de sacar de la memoria este partido tan especial, ¿no? Vimos una publicación de Adriano. Gracias, papá, por esta alegría y llevarnos al Mundial. A todos nos ha parecido emocionante, pero a ti te habrá quebrado la voz. Sí, claro que sí. Publicación así de mi hijo, de verdad que fue muy gratificante para mí. Eso habla mucho de él y de verdad que me siento muy feliz por lo que publicó. Gracias, papá, por esta alegría y llevarnos al Mundial. Terminado el partido, ¿pudiste reencontrarte con tus hijos? Sí. No, yo estuve en el estadio con mis hijos después del partido. Estuvimos en el camerín con ellas, tomándonos fotos. Ese abrazo con los hijos terminó el partido. Increíble, increíble. Mi hijo estaba muy feliz, mi hija también. Muy contenta con el momento que estaba atravesando. Y bueno, él ya me había pedido, recuerdo, un gol de un partido antes con Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda. Estuve cerca, la arterial la sacó de la línea, pero bueno, esta vez ya pude hacer el gol y también dedicárselo a ellos. Una pelota para el día, pero con el día que solo está... ¡Gol! 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 ¿Ya hablaste con Paolo? Sí, claro. ¿Y cómo está él? Está muy bien, está muy bien, está tranquilo. Ajá. También emocionado por el gesto enorme que tuvieron todos. Y tú, en especial, al celebrar gol, quitarte un poco del protagonismo para ser lo protagonista él en ese primer gol. No, pues es que el protagonista es él, ¿no? Después de todo lo que él ha pasado, de verdad, yo siendo uno de sus amigos de la infancia, me afectó mucho. Y en lo personal, lo único que tenía en mente era poder hacer un gol y dedicárselo a él, ¿no? Que estaba pasando momentos complicados. Para decirle a Paolo, Paolo, te esperamos, tú tranquilo, soy el 9 por ahora. ¿Es la revancha de Farfán? No, yo no lo tomo como una revancha, yo lo tomo como que... Este es fútbol, ¿no? Un momento estás abajo, un momento puedes estar arriba. No puedes pasar el fútbol de villano a él muy rápido, ¿no? En un artículo de la FIFA así lo describen, como la revancha de Jefferson Farfán, que regresa a la selección y casi con el gol que nos lleva directo a Rusia. Bueno, sí, lindas palabras de la FIFA, pero yo me siento muy tranquilo, yo siempre he confiado en lo que yo puedo dar en la selección. Siempre va a haber críticas, que es normal, es parte de él, del fútbol, y las tomo de la mejor manera, ¿no? Ataque a la locomotiva y, por supuesto, Jefferson Farfán en la línea de la fría, prepara un golpe, Farfán en el gol, 0-2. En 69 minuto, el resultado es 0-2. ¿Quieres ir ahora a trabajar, a entrenar? Sí, sí, yo me voy ahora ya a pensar en mi equipo, ya pasó la fiebre de la selección, la ansiedad que teníamos de darle la alegría a todo el pueblo peruano. Y, bueno, ahora nos toca volver a nuestros clubes y darnos íntegro también allá, ¿no? ¡Ampáñame! ¡Ven por acá! ¡De la selección peruana! ¡Permítame, muchachos! ¡Permítame! ¡Fuera de la selección peruana! Algo que decir de los hinchas, 10 personas. Bueno, agradecerles, ¿no? Por tanto apoyo, de verdad que nos hemos sentido muy bien, no solamente acá en Lima, sino en Nueva Zelanda. Los hinchas han viajado tan lejos para apoyarnos en todo momento. Y de verdad que toda la selección está sumamente, sumamente feliz. ¡Rodríguez! ¡Ahí está! ¡Fuera! 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 Impresionante, de verdad. O sea, nunca yo tengo cuatro eliminatores y nunca he visto algo así. O sea, impresionante. Las calles están tomando por esta ola emocionante rojiblanca, ¿no? Tramándonos, ovacionándonos. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y gracias a Dios se logró el objetivo y eso para todos es lo más importante, ¿no? Le pegó a una huevona, ¿no? Le pegó a una huevona horrible. Inevitable hablar sobre el incidente de aquella trasnoche de celebración cuando fue registrado en video golpeando a un sujeto en plena calle Barranquina. Superado ya el incidente, ¿no? De hace dos noches. Ah, sí, por supuesto, ¿no? Nada, ya eso pasó, parte del pasado y yo ahora estoy yo pensando en lo que se me viene futbolísticamente. Que quede claro que fue un hincha que se sobrepasó. Sí, me imagino, me imagino, no tengo ni idea quién es, no sé, solamente sentí un guantazo y lo único que hice fue reaccionar nada más. Soy consciente que no está bien lo que hice, pero también se debe entender que uno es de carne y hueso, ¿no? Él te golpea. Sí, sí, por supuesto, yo sentí... ¿Sin decir nada? No, no sabía quién era. Yo estaba solamente saludando a las personas que me estaban saludando. ¿Tú abriste el carro para saludar a la gente? No, 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 yo no abrí el carro. A mí me... a mí me... me vieron porque las lunas de mi carro no son tan oscuras. ¿Ya? Me comenzaron a saludar. Entonces yo saludé. Y la luna de mi carro estaba media baja, entonces la gente metía la mano. Y para no chancarles el dedo, no podía subir la luna. Le bajé y les di la mano a algunos, les premié a algunos autógrafos. Y ahí fue donde me metieron el puñete, ¿no? Entonces ahí fue por eso que yo reaccioné. Ahora a reconectarse, a seguir brillando en el fútbol ruso. Así nos anima a viajar a Rusia con la selección. Bueno, háblanos de Rusia, ¿no? Anímanos. Recién llegada a Europa, Sofán. Recién llegada a Europa? Con razón, la veo regia. ¿Por qué no? Bueno, anímenos, anímenos a ir a Rusia, ¿no? Usted nos va a esperar por allá. Claro, por supuesto. Bueno, ahorita hace un frío de la... pero bueno, es parte de... ¿Cómo es en junio? En junio el clima está bueno, el clima está bueno. Ajá, es un país caro, es... hay cierta facilidad. Sí, sí, va a haber cierta facilidad. ¿Hay muchos peruanos? Regular, regular. Sí, hay restaurante peruano, tengo un amigo ahí donde voy siempre. Te cuento siempre, así que no la van a pasar mal. Eso te lo puedo asegurar. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Listo, me voy porque me deja el vuelo. Listo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias a ti. Y bueno, espéranos por allá, pues, ¿no? De todas maneras, de todas maneras. No, gracias a ti. Salve. 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 ¡Gracias!